Se da la partida de la cuarta del programa. Inmediatamente, Aladin por el medio y por dentro, señor Vasco, buscan la punta. En el grupo se aprecia a Tia Celie. Muy cerca, gana terreno por el lado de afuera, Batocanon. En el grupo, ya voy. Muy cerca, marcha Mr. Ballesteros. Han ingresado al poste de los últimos 600. Tia Celie, Aladin, Batocanon, pelea en la punta. Cerca Sky Power y por dentro, el señor Vasco. Van ingresando así a los últimos 400 con Aladin y señor Vasco peleando la punta. Muy cerca, Tio Celie. Muy cerca, Batocanon. Faltando 250 para la meta, Aladin ha quedado en la punta. En el segundo lugar, Batocanon. En el tercer puesto, señor Vasco. Faltando exactamente 120 para la meta, Batocanon entró a dominar. Aladin ha quedado en el segundo lugar. Llegan a la meta, tercero, señor Vasco. El cuarto lugar para Sky Power. Luego finaliza, muy cerca, Hispano. A continuación, ya voy. Gana la cuarta carrera del programa. El número 10, Batocanon. Con Edu Interlaverano que hace doblete. ¿Era donde está Mart υiendo? Gracias por ver el video